La literatura nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, pero nunca imaginamos que un día nos acompañaría al caminar por la calle, al correr por el parque, mientras hacemos la comida o cuando esperamos en la cola del súper. Esto es Remor Dossain, tu podcast de audiolibros. 6. Al verla caminar por la vereda de enfrente, todas las variantes se amontonaron y revolvieron en mi cabeza. Confusamente, sentí que surgían en mi conciencia frases íntegras elaboradas y aprendidas en aquella larga gimnasia preparatoria. ¿Tiene mucho interés en el arte? ¿Por qué miró solo la ventanita? Etcétera. Con más insistencia que ninguna otra, surgía una frase que yo había desechado por grosera y que en ese momento me llenaba de vergüenza y me hacía sentir aún más ridículo. ¿Le gusta Castel? Las frases, sueltas y mezcladas, formaban un tumultuoso rompecabezas en movimiento hasta que comprendí que era inútil preocuparme de esa manera. Recordé que era ella quien debía tomar la iniciativa de cualquier conversación, y desde ese momento me sentía estúpidamente tranquilizado y hasta creo que llegué a pensar, también estúpidamente, vamos a ver ahora cómo se las arreglara. Mientras tanto, y a pesar de ese razonamiento, me sentía tan nervioso y emocionado que no atinaba a otra cosa que a seguir su marcha por la vereda de enfrente, sin pensar que si quería darle al menos la hipotética posibilidad de preguntarme una dirección, tenía que cruzar la vereda y acercarme. Nada más grotesco, en efecto, que suponerla pidiéndome a gritos desde allá una dirección. ¿Qué haría? ¿Hasta cuándo duraría esa situación? Me sentí infinitamente desgraciado. Caminamos varias cuadras, ella siguió caminando con decisión. Estaba muy triste, pero tenía que seguir hasta el fin. No era posible que después de haber esperado este instante durante meses, dejase escapar la oportunidad. Y el andar rápidamente mientras mi espíritu vacilaba tanto, me producía una sensación singular. Mi pensamiento era como un gusano ciego y torpe dentro de un automóvil a gran velocidad. Dio vuelta en la esquina de San Martín, caminó unos pasos y entró en el edificio de la compañía T. Comprendí que tenía que decidirme rápidamente y entré detrás, aunque sentí que, en esos momentos, estaba haciendo algo desproporcionado y monstruoso. Esperaba el ascensor. No había nadie más. Alguien más audaz que yo pronunció desde mi interior esta pregunta increíblemente estúpida. ¿Este es el edificio de la compañía T? Un cartel de varios metros de largo que abarcaba todo el frente del edificio, proclamaba que, en efecto, ese era el edificio de la compañía T. No obstante, ella se vio vuelta con sencillez y me respondió afirmativamente. Más tarde, reflexionando sobre mi pregunta y sobre la sencillez y tranquilidad con que ella me respondió, llegué a la conclusión de que, al fin y al cabo, sucede que muchas veces uno no ve carteles demasiado grandes y que, por lo tanto, la pregunta no era tan irremediablemente estúpida como había pensado en los primeros momentos. Pero enseguida, al mirarme, se sonrojó tan intensamente que comprendí me había reconocido. Una variante que jamás había pensado y, sin embargo, muy lógica, pues mi fotografía había aparecido muchísimas veces en revistas y diarios. Me emocioné tanto que solo atiné a otra pregunta desafortunada. Le dije bruscamente, ¿por qué se sonroja? Se sonrojó aún más e iba a responder quizá algo cuando, ya completamente perdido el control, agregué atropelladamente, usted se sonroja porque me ha reconocido y usted cree que esto es una casualidad, pero no es una casualidad. Nunca hay casualidades. He pensado en usted varios meses. Hoy la encontré por la calle y la seguí. Tengo algo importante que preguntarle. Algo referente a la ventanita, ¿comprende? Ella estaba asustada. ¿La ventanita? Balbuceó. ¿Qué ventanita? Sentí que se me aflojaban las piernas. ¿Era posible que no la recordara? Entonces no le había dado la menor importancia. La había mirado por simple curiosidad. Me sentí grotesco y pensé vertiginosamente que todo lo que había pensado y hecho durante esos meses, incluyendo esta escena, era el colmo de la desproporción y del ridículo. Una de esas típicas construcciones imaginarias mías tan presuntuosas como esas reconstrucciones de un dinosaurio realizadas a partir de una vértebra rota. La muchacha estaba próxima al llanto. Pensé que el mundo se me venía abajo sin que yo atinara a nada tranquilo o eficaz. Me encontré diciendo algo que ahora me vergüenza de escribir. Veo que me he equivocado. Buenas tardes. Salí apresuradamente y caminé casi corriendo en una dirección cualquiera. Habría caminado una cuadra cuando oí detrás una voz que me decía, Señor, Señor. Era ella, que me había seguido sin animarse a detenerme. Ahí estaba y no sabía cómo justificar lo que había pasado. En voz baja me dijo, perdóneme, Señor, perdóneme mi estupidez. Estaba tan asustada. El mundo había sido, hacía unos instantes, un caos de objetos y seres inútiles. Sentí que volvía a rehacer y a obedecer a un orden. La escuché mudo. No advertí que usted preguntaba por la escena del cuadro, dijo temblorosamente. Sin darme cuenta, la agarré de un brazo. ¿Entonces la recuerda? Se quedó un momento sin hablar, mirando al suelo. Luego dijo con lentitud, la recuerdo constantemente. Después sucedió algo curioso. Pareció arrepentirse de lo que había dicho porque se volvió bruscamente y echó casi a correr. Al cabo de un instante de sorpresa corrí tras ella hasta que comprendí lo ridículo de la escena. Miré entonces a todos lados y seguí caminando con paso rápido pero normal. Esta decisión fue determinada por dos reflexiones. Primero, que era grotesco que un hombre conocido corriera por la calle detrás de una muchacha. Segundo, que no era necesario. Esto último era lo esencial. Podría verla en cualquier momento, a la entrada o a la salida de la oficina. ¿A qué correr como loco? Lo importante, lo verdaderamente importante, era que recordaba la escena de la ventana. La recordaba constantemente. Estaba contento, me hallaba capaz de grandes cosas y solamente me reprochaba el haber perdido el control al pie del ascensor y ahora, otra vez, al correr como un loco detrás de ella, cuando era evidente que podría verla en cualquier momento en la oficina. Siete. ¿En la oficina? Me pregunté de pronto en voz alta, casi a gritos, sintiendo que las piernas se me aflojaban de nuevo. ¿Y quién me había dicho que trabajaba en esa oficina? ¿Acaso solo entra en una oficina la gente que trabaja allí? La idea de perderla por varios meses más o quizá para siempre, me produjo un vértigo y ya sin reflexionar sobre las conveniencias, corrí como un desesperado. Pronto me encontré en la puerta de la compañía T y ella no se veía por ningún lado. ¿Habría tomado ya el ascensor? Pensé interrogar al ascensorista, pero ¿cómo preguntarle? Podían haber subido ya muchas mujeres y tendría entonces que especificar detalles. ¿Qué pensaría el ascensorista? Caminé un rato por la vereda, indeciso. Luego crucé a la otra vereda y examiné el frente del edificio, no comprendo por qué. ¿Quizá con la vaga esperanza de ver asomarse a la muchacha por una ventana? Sin embargo, era absurdo pensar que pudiera asomarse para hacerme señas o cosas por el estilo. Solo vi el gigantesco cartel que decía, compañía T. Juzgué a ojo que debería abarcar unos 20 metros de frente. Este cálculo aumentó mi malestar, pero ahora no tenía tiempo de entregarme a ese sentimiento. Ya me torturaría más tarde con tranquilidad. Por el momento, no vi otra solución que entrar. Enérgicamente, penetré en el edificio y esperé que bajara el ascensor. Pero a medida que bajaba, noté que mi decisión disminuía al mismo tiempo que mi habitual timidez crecía tumultuosamente. De modo que cuando la puerta del ascensor se abrió, ya tenía perfectamente decidido lo que debía hacer. No diría una sola palabra. Claro que, en ese caso, ¿para qué tomar el ascensor? Resultaba violento, sin embargo, no hacerlo, después de haber esperado visiblemente en compañía de varias personas. ¿Cómo se interpretaría un hecho semejante? No encontré otra solución que tomar el ascensor, manteniendo, claro, mi punto de vista de no pronunciar una sola palabra. Cosa perfectamente factible y hasta más normal que lo contrario. Lo corriente es que nadie tenga la obligación de hablar en el interior de un ascensor, a menos que uno sea amigo del ascensorista, en cuyo caso es natural preguntarle por el tiempo o por el hijo enfermo. Pero como yo no tenía ninguna relación y en verdad jamás hasta ese momento había visto a ese hombre, mi decisión de no abrir la boca no podía producir la más mínima complicación. El hecho de que hubiera varias personas facilitaba mi trabajo, pues lo hacía pasar inadvertido. Entré tranquilamente al ascensor, pues las cosas ocurrieron como había previsto, sin ninguna dificultad. Alguien comentó con el ascensorista el calor húmedo y este comentario aumentó mi bienestar porque confirmaba mis razonamientos. Experimenté una ligera nerviosidad cuando dije octavo, pero sólo podría haber sido notada por alguien que estuviera enterado de los fines que yo perseguía en ese momento. Al llegar al piso octavo vi que otra persona salía conmigo, lo que complicaba un poco la situación. Caminando con lentitud esperé que el otro entrara en una de las oficinas mientras yo todavía caminaba a lo largo del pasillo. Entonces respiré tranquilo, di unas vueltas por el corredor, fui hasta el extremo, miré el panorama de buenos aires por una ventana, me volví y llamé por fin el ascensor. Al poco rato estaba en la puerta del edificio sin que hubiera sucedido ninguna de las escenas desagradables que había temido, preguntas raras del ascensorista, etc. Encendí un cigarrillo y no había terminado de encenderlo cuando advertí que mi tranquilidad era bastante absurda. Era cierto que no había pasado nada desagradable, pero también era cierto que no había pasado nada en absoluto. En otras palabras más crudas, la muchacha estaba perdida, a menos que trabajase regularmente en esas oficinas, pues si había entrado para hacer una simple gestión podía ya haber subido y bajado desencontrándose conmigo. Claro que, pensé, si ha entrado por una gestión, es también posible que no la haya terminado en tan corto tiempo. Esta reflexión me animó nuevamente y decidí esperar al pie del edificio. Durante una hora estuve esperando sin resultado. Analicé las diferentes posibilidades que se presentaban. Uno, la gestión era larga, en ese caso había que seguir esperando. Dos, después de lo que había pasado, quizá estaba demasiado excitada y habría ido a dar una vuelta antes de hacer la gestión. También correspondía esperar. Tres, trabajaba allí. En este caso, había que esperar hasta la hora de salida. De modo que esperando hasta esa hora, razoné, enfrento las tres posibilidades. Esta lógica me pareció de hierro y me tranquilizó bastante para decidirme a esperar con serenidad en el café de la esquina, desde cuya vereda podía vigilar la salida de la gente. Pedí cerveza y miré el reloj. Eran las tres y cuarto. A medida que fue pasando el tiempo, me fui afirmando en la última hipótesis. Trabajaba allí. A las seis me levanté, pues me parecía mejor esperar en la puerta del edificio. Seguramente saldría mucha gente de golpe y era posible que no la viera desde el café. A las seis y minutos empezó a salir el personal. A las seis y media habían salido casi todos, como se infería del hecho de que cada vez raleaban más. A las siete menos cuarto no salía casi nadie. Solamente, de vez en cuando, algún alto empleado. A menos que ella fuera un alto empleado. Absurdo, pensé. O secretaria de un alto empleado. Eso sí, pensé con una débil esperanza. A las siete, todo había terminado. Ocho. Mientras volví a mi casa, profundamente deprimido, trataba de pensar con claridad. Mi cerebro es un hervidero, pero cuando me pongo nervioso, las ideas se me suceden como en un vertiginoso ballet. A pesar de lo cual, o quizá por eso mismo, he ido acostumbrándome a gobernarlas y ordenarlas rigurosamente. De otro modo, creo que no tardaría en volverme loco. Como dije, volví a casa en un estado de profunda depresión, pero no por eso dejé de ordenar y clasificar las ideas, pues sentí que era necesario pensar con claridad si no quería perder para siempre a la única persona que evidentemente había comprendido mi pintura. O ella entró en la oficina para hacer una gestión, o trabajaba allí. No había otra posibilidad. Desde luego, esta última era la hipótesis más favorable. En este caso, al separarse de mí, se habría sentido trastornada y decidiría volver a su casa. Era necesario esperarla, pues, al otro día frente a la entrada. Analicé luego la otra posibilidad, la gestión. Podría haber sucedido que, trastornada por el encuentro, hubiera vuelto a la casa y decidido dejar la gestión para el otro día. También en este caso correspondía esperarla en la entrada. Estas dos eran las posibilidades favorables. La otra era terrible. La gestión había sido hecha mientras yo llegaba al edificio y durante mi aventura de ida y vuelta en el ascensor. Es decir, que nos habíamos cruzado sin vernos. El tiempo de todo este proceso era muy breve y era muy improbable que las cosas hubieran sucedido de este modo, pero era posible. Bien podía consistir la famosa gestión en entregar una carta, por ejemplo. En tales condiciones creí inútil volver al otro día a esperar. Había, sin embargo, dos posibilidades favorables y me aferré a ellas con desesperación. Llegué a mi casa con una mezcla de sentimientos. Por un lado, cada vez que pensaba en la frase que ella había dicho, la recuerdo constantemente, mi corazón latía con violencia y sentí que se me abría una oscura pero vasta y poderosa perspectiva. Intuí que una gran fuerza, hasta ese momento dormida, se desencadenaría en mí. Por otro lado, imaginé que podía pasar mucho tiempo antes de volver a encontrarla. Era necesario encontrarla. Me encontré diciendo en alta voz varias veces, ¡Es necesario! ¡Es necesario! 9. Al otro día, temprano, estaba ya parado frente a la puerta de entrada de las oficinas de T. Entraron todos los empleados, pero ella no apareció. Era claro que no trabajaba allí, aunque restaba la débil hipótesis de que hubiera enfermado y no fuese a la oficina por varios días. Quedaba, además, la posibilidad de la gestión, de manera que decidí esperar toda la mañana en el café de la esquina. Había ya perdido toda esperanza, serían alrededor de las once y media, cuando la vi salir de la boca del subterráneo. Terriblemente agitado, me levanté de un salto y fui a su encuentro. Cuando ella me vio, se detuvo como si de pronto se hubiera convertido en piedra. Era evidente que no contaba con semejante aparición. Era curioso, pero la sensación de que mi mente había trabajado con un rigor férreo me daba una energía inusitada. Me sentía fuerte, estaba desposeído por una decisión viril y dispuesto a todo. Tanto que la tomé de un brazo casi con brutalidad y, sin decir una sola palabra, la arrastré por la calle de San Martín en dirección a la plaza. Parecía desprovista de voluntad. No dijo una sola palabra. Cuando habíamos caminado unas dos cuadras, me preguntó, ¿a dónde me lleva? A la plaza San Martín. Tengo mucho que hablar con usted, le respondí, mientras seguía caminando con decisión, siempre arrastrándola del brazo. Murmuró algo referente a las oficinas de té, pero yo seguía arrastrándola y no oí nada de lo que me decía. Agregué, tengo muchas cosas que hablar con usted. No ofrecía resistencia. Yo me sentía como un río crecido que arrastra una rama. Llegamos a la plaza y busqué un banco aislado. ¿Por qué huyó? Fue lo primero que le pregunté. Me miró con esa expresión que yo había notado el día anterior cuando me dijo, la recuerdo constantemente. Era una mirada extraña, fija, penetrante. Parecía venir de atrás. Esa mirada me recordaba algo, unos ojos parecidos, pero no podía recordar dónde los había visto. No sé, respondió finalmente. También querría huir ahora. Le apreté el brazo. Prométame que no se irá nunca más. La necesito, la necesito mucho, le dije. Volvió a mirarme como si me escrutara, pero no hizo ningún comentario. Después fijó sus ojos en un árbol lejano. De perfil no me recordaba nada. Su rostro era hermoso, pero tenía algo duro. El pelo era largo y castaño. Físicamente no aparentaba mucho más de 26 años, pero existía en ella algo que sugería edad. Algo típico de una persona que ha vivido mucho. No canas, ni ninguno de esos indicios puramente materiales, sino algo indefinido y seguramente de orden espiritual. Quizá la mirada, pero ¿hasta qué punto se puede decir que la mirada de un ser humano es algo físico? Quizá la manera de apretar la boca, pues aunque la boca y los labios son elementos físicos, la manera de apretarlos y ciertas arrugas son también elementos espirituales. No pude precisar en aquel momento, ni tampoco podría precisarlo ahora, que era en definitiva lo que daba esa impresión de edad. Pienso que también podría ser el modo de hablar. Necesito mucho de usted, repetí. No respondió. Seguía mirando el árbol. ¿Por qué no habla? Le pregunté. Sin dejar de mirar el árbol, contestó. Yo no soy nadie. Usted es un gran artista. No veo para qué me puede necesitar. Le grité brutalmente. Le digo que la necesito, ¿me entiende? Siempre mirando al árbol, musitó. ¿Para qué? No respondía en el instante. Dejé su brazo y quedé pensativo. ¿Para qué, en efecto? Hasta ese momento, no me había hecho con claridad la pregunta y más bien había obedecido a una especie de instinto. Con una ramita comencé a trazar dibujos geométricos en la tierra. No sé, murmuré al cabo de un buen rato. Todavía no lo sé. Reflexionaba intensamente y con la ramita complicaba cada vez más los dibujos. Mi cabeza es un laberinto oscuro. A veces hay como relámpagos que iluminan algunos corredores. Nunca termino de saber por qué hago ciertas cosas. No, no es eso. Me sentía bastante tonto. De ninguna manera era esa mi forma de ser. Hice un gran esfuerzo mental. ¿Acaso yo no razonaba? Por el contrario, mi cerebro estaba constantemente razonando como una máquina de calcular. Por ejemplo, en esta misma historia no me había pasado meses razonando y barajando hipótesis y clasificándolas. Y, en cierto modo, no había encontrado a María al fin gracias a mi capacidad lógica. Sentí que estaba cerca de la verdad, muy cerca, y tuve miedo de perderla. Hice un enorme esfuerzo. Grité, no es que no sepa razonar. Al contrario, razono siempre. Pero imagine usted un capitán que en cada instante fija matemáticamente su posición y sigue su ruta hacia el objetivo con un rigor implacable, pero que no sabe por qué va hacia ese objetivo, ¿entiende? Me miró un instante con perplejidad. Luego volvió nuevamente a mirar el árbol. Siento que usted será algo esencial para lo que tengo que hacer, aunque todavía no me doy cuenta de la razón. Volví a dibujar con la ramita y seguí haciendo un gran esfuerzo mental. Al cabo de un tiempo, agregué, por lo pronto sé que es algo vinculado a la escena de la ventana. Usted ha sido la única persona que le ha dado importancia. Yo no soy crítico de arte, murmuró. Me enfurecí, grité, no me hable de esos cretinos. Se dio vuelta sorprendida. Yo bajé entonces la voz y le expliqué por qué no creía en los críticos de arte. En fin, la teoría del bisturí y todo eso. Me escuchó siempre sin mirarme y cuando yo terminé comentó, usted se queja, pero los críticos siempre lo han elogiado. Me indigné. Peor para mí, no comprende. Es una de las cosas que me han amargado, que me han hecho pensar que ando por el mal camino. Fíjese, por ejemplo, lo que ha pasado en este salón. Ni uno solo de esos charlatanes se dio cuenta de la importancia de esa escena. Hubo una sola persona que le ha dado importancia. Usted. Y usted no es un crítico. No. En realidad hay otra persona que le ha dado importancia, pero negativa. Me lo ha reprochado. Le tiene aprehensión. Casi asco. En cambio, usted, siempre mirando hacia adelante, dijo lentamente, ¿y no podría ser que yo tuviera la misma opinión? ¿Qué opinión? La de esa persona. La miré ansiosamente, pero su cara de reptil era inescrutable con sus mandíbulas apretadas. Respondí con firmeza. Usted piensa como yo. ¿Y qué es lo que piensa usted? No sé. Tampoco podría responder a esa pregunta. Mejor podría decirle que usted siente como yo. Usted miraba aquella escena como la habría podido mirar yo en su lugar. No sé qué piensa y tampoco sé lo que pienso yo, pero sé que piensa como yo. No sé exactamente lo que piensa usted. Comenzaba a empacientarme. Le respondí secamente. ¿No le digo que no sé lo que pienso? Si pudiera decir con palabras claras lo que siento, sería casi como pensar claro, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Me callé un momento y pensé, tratando de ver claro. Después agregué. Podría decirse que toda mi obra anterior es más superficial. ¿Qué obra anterior? La anterior a la ventana. Me concentré nuevamente y luego dije, no, no es eso exactamente, no es eso. No es que fuera más superficial. ¿Qué era verdaderamente? Nunca hasta ese momento me había puesto a pensar en este problema. Ahora me daba cuenta hasta qué punto había pintado la escena de la ventana como un sonámbulo. No, no es que fuera más superficial, agregué como hablando para mí mismo. No sé, todo esto tiene algo que ver con la humanidad en general, ¿comprende? Recuerdo que días antes de pintarla había leído que en un campo de concentración alguien pidió de comer y lo obligaron a comerse una rata viva. A veces creo que nada tiene sentido. En un planeta minúsculo que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil. ¿Sería eso verdaderamente? Me quedé reflexionando en esa idea de la falta de sentido. ¿Toda nuestra vida sería una serie de gritos anónimos en un desierto de astros indiferentes? Y ella seguía en silencio. —Esa escena de la playa me da miedo, agregué después de un largo rato, aunque sé que es algo más profundo. No, más bien quiero decir que me representa más profundamente a mí. Eso es. No es un mensaje claro todavía, no, pero me representa profundamente a mí. Oí que ella decía... ¿Un mensaje de desesperanza quizá? La miré ansiosamente. Sí, respondí. Me parece que con un mensaje de desesperanza. ¿Ve cómo usted sentía como yo? Después de un momento preguntó... ¿Y le parece elogiable un mensaje de desesperanza? La observé con sorpresa. No, repuse. Me parece que no. ¿Y usted qué piensa? Quedó un tiempo bastante largo sin responder. Por fin volvió la cara y su mirada se clavó en mí. La palabra elogiable no tiene nada que hacer aquí, dijo, como contestando a su propia pregunta. Lo que importa es la verdad. ¿Y usted cree que esa escena es verdadera? Pregunté. Casi con dureza afirmó. Claro que es verdadera. Miré ansiosamente su rostro duro, su mirada dura. ¿Por qué esa dureza? Me preguntaba. ¿Por qué? Quizás sintió mi ansiedad, mi necesidad de comunión, porque por un instante su mirada se ablandó y pareció ofrecerme un puente. Pero sentí que era un puente transitorio frágil colgado sobre un abismo. Con una voz también diferente, agregó, pero no sé qué ganará con verme. Hago mal a todos los que se me acercan. 10. Quedamos en vernos pronto. Me dio vergüenza decirle que deseaba verla al otro día o que deseaba seguir viéndola allí mismo y que ella no debería separarse ya nunca de mí. A pesar de que mi memoria es sorprendente, tengo de pronto lagunas inexplicables. No sé ahora qué le dije en aquel momento, pero recuerdo que ella me respondió que debía irse. Esa misma noche le hablé por teléfono. Me atendió una mujer. Cuando le dije que quería hablar con la señorita María Iribarne pareció vacilar un segundo, pero luego dijo que iría a ver si estaba. Casi instantáneamente oí la voz de María, pero con un tono casi oficinesco que me produjo un vuelco. Necesito verla, María, le dije. Desde que nos separamos he pensado constantemente en usted cada segundo. Me detuve temblando. Ella no contestaba. ¿Por qué no contesta? Le dije con nerviosidad creciente. Espera un momento, respondió. Oí que dejaba el tubo. A los pocos instantes oí de nuevo su voz, pero esta vez su voz verdadera. Ahora también ella parecía estar temblando. No podía hablar, me explicó. ¿Por qué? Acá entra y sale mucha gente. ¿Y ahora cómo puede hablar? Porque cerré la puerta. Cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme. Necesito verla. María, repetí con violencia. No he hecho otra cosa que pensar en usted desde el mediodía. Ella no respondió. ¿Por qué no responde? Castel comenzó con indecisión. No me diga, Castel, grité indignado. Juan Pablo dijo entonces con timidez. Sentí que una interminable felicidad comenzaba con esas dos palabras. Pero María se había detenido nuevamente. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Por qué no habla? Yo también, musitó. ¿Yo también qué? Pregunté con ansiedad. Que yo también no he hecho más que pensar. Pero pensar en qué, seguí preguntando, insaciable. En todo. ¿Cómo en todo? ¿En qué? En lo extraño que es todo esto, lo de su cuadro, el encuentro de ayer, lo de hoy, qué sé yo. La imprecisión siempre me ha irritado. Sí, pero yo le he dicho que no he dejado de pensar en usted, respondí. Usted no me dice que haya pensado en mí. Pasó un instante. Luego respondió. Le digo que he pensado en todo. No ha dado detalles. Es que todo es tan extraño. Ha sido tan extraño. Estoy tan perturbada. Claro que pensé en usted. Mi corazón golpeó. Necesitaba detalles. Me emocionan los detalles, no las generalidades. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Pregunté con creciente ansiedad. Yo he pensado en cada uno de sus rasgos, en su perfil, cuando miraba el árbol, en su pelo castaño, en sus ojos duros, y cómo de pronto se hacen blandos en su forma de caminar. Tengo que cortar. Me interrumpió de pronto. Viene gente. La llamaré mañana temprano. Alcancé a decir con desesperación. Bueno, respondió rápidamente. Hoy leímos, hoy escuchamos, del capítulo 6 al 10 del túnel de Ernesto Sábato. En nuestro próximo episodio seguiremos con los capítulos del 11 al 15. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!